¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos! ¡Argentina murió! Estamos muy contentos, hemos tenido muy buena recepción de todo el público que está en las playas. El Team 137 este verano llegó hasta la primera región de Iquique, bajó a Antofagasta, luego a la región de Atacama en Caldera, pasamos por la cuarta región en Coquimbo Serena, estamos en Papudo, Concon, nos vamos a desplazar también a la zona de San Antonio, luego nos vamos a ir al Bío Bío y vamos a estar en Dichato, en Penco, en Lenga y en Coronel, para luego seguir nuestro viaje hasta Valdivia, Niebla, y de ahí salir del mar y subir también a la zona lacustre, vamos a estar en los lagos de Panguipulli, en Licanray, en Villarrica, en Pucón y en Caburga. ¿Cuántos kilómetros, recorridos, ciudades, aproximadamente? El Team tiene planificado hacer 38 show este verano y vamos a recorrer 10.000 kilómetros de ruta por las zonas del país. ¿Cómo ha respondido el público? Estamos muy contentos, la reacción es muy positiva, agradecen que la Marina de Chile, a través del Team, entregue este mensaje de una forma diferente, de una forma lúdica, y nosotros estamos comprometidos con esto, tenemos un equipo muy afiatado, que con energía entrega en cada baile de zumba, este mensaje de seguridad, nuestro animador oficial es un sargento primero, de la Autoridad Marítima, que tiene la camiseta puesta del 137. ¡Saltando! 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 ¡Que se escuche fuerte! ¿Cómo dice? ¡Eso es mi chi! ¡Dice! ¡Eso es mi chi! ¡Eso es mi chi! ¡Eso es mi chi! Y nuestro mensaje, yo respeto el mar, es el llamado que hace la Autoridad Marítima para este verano, para tener unas vacaciones seguras, disfrutar de las playas, disfrutar del mar, pero hacerlo bajo el concepto de la autoprotección. Nuestro mensaje es transversal, el llamado es a prevenir accidentes este verano, a disfrutar en familia, pero hacerlo con seguridad. El llamado también es a usar el teléfono 137 con responsabilidad, ¿ya? Por favor, evitar la pitanza, porque podemos estar arriesgando una emergencia real y una vida por estar atendiendo llamadas falsas. El mensaje final para cada una de las personas que ve el programa a esta hora es respeten el mar. Si yo respeto el mar, voy a tener unas vacaciones seguras con mi familia y voy a volver a casa sin novedad. ¡Venga, venga! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos!